El poder desarrollar esa percepción del cerdo, donde ya no es un ingrediente, sino ya es la proteína principal, nos ha llevado a tener los crecimientos que hoy en día tenemos. En Porsecultura.com tuvimos oportunidad de platicar con Gerardo Rodríguez, director regional de la USMIF para México, Centroamérica y República Dominicana, quien de inicio abordó el tema de la trascendencia del mercado de la carne de cerdo entre México y Estados Unidos. Creo que es momento de evitarle los cuatro vientos, ¿por qué no? Y nuevamente, ojalá pudiéramos hacerlo alrededor del mundo, donde podamos, independientemente de la bandera, creo que tenemos que seguir subiendo y creciendo el crecimiento del consumo de cerdo per carne. Antes de llegar a la parte de la promoción, tenemos que desarrollar cuestiones educativas, cuestiones de conocimiento desde nitificación, cuestiones de aprovechamiento y número, bueno, yo lo pondría como de los principales, en el abastecimiento del producto, porque de nada me sirve hacer una promoción si el producto no está disponible en el mercado. Otro de los temas que platicamos en exclusiva para Porsecultura.com fue el de la competencia comercial entre los sectores porcícolas estadounidense y mexicano, rubro en donde, al menos desde la USMIF, se detalló que ambas industrias deben ser asimiladas dentro de una relación de cooperación y no de enfrentamiento. Creo que esto no es una bandera si es México o si es Estados Unidos. Creo que la preocupación que tenemos en general es la categoría de cerdo y el hecho de subir el producto en cuanto a calidad nos ha hecho que tengamos un mejor producto para ofrecer. La calidad del cerdo mexicano es muy buena. Y eso mismo nos ha hecho como categoría, independientemente de la bandera, nos ha hecho hacer que el consumidor vaya siendo más conocedor, sí, pero a veces más estricto. Gerardo Rodríguez añadió que más allá de competidores, ambas porciculturas son complementarias, pues garantizan el abasto de cárnicos de alta calidad en sus respectivos mercados. Hoy en día las cuestiones comerciales, los tratados, los entendimientos, la homologación en cuestiones sanitarias, han hecho que los dos países tengan un flujo comercial de cerdo muy accesible para ambas partes. Y es un beneficio porque, al final de cuentas, le puedes dar un mayor valor a los productos en mercados internacionales que se los puedes dar en tu propio país. Uno de los tópicos que más preocupa a los productores mexicanos es el de la entrada de carne importada a precios dumping, ya que afecta directamente su rentabilidad. Sin embargo, el director regional de la USMIF consideró que este es un problema del pasado. Estamos en una era tan globalizada que ya todos tenemos acceso a diferentes beneficios como las cuestiones de los granos, cuestiones de insumos en general, fertilizantes mismos. Finalmente, y con un contexto en donde recientemente se presentó un foro donde se habló de las bondades de la carne del cerdo y se construyó una narrativa positiva en relación a este cárnico, el directivo de la USMIF recalcó la importancia de continuar reforzando la comunicación positiva, esto enfocado en el consumidor, ya que en sus palabras se traducirá en un beneficio directo para la industria tanto en México como en Estados Unidos. Hay muchos canales que no hemos desarrollado, hay muchas nuevas formas de vender el cerdo que no los hemos visto todavía y entre más nos podemos sumar, mejor, para poder crecer ese consumo per capita en general, ya sea en los programas educativos, en los programas de educación. Estamos con los brazos abiertos nosotros, entre más, mejor. ¡Gracias!